El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado los presupuestos municipales para 2018, unas cuentas que ponen el foco en los asuntos sociales, la vivienda y el empleo convertidas en áreas prioritarias de acción. El documento ha contado con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista, cuyos votos han sido imprescindibles para echar a andar las cuentas de la ciudad. Son unos presupuestos serios, son unos presupuestos trabajados y son unos presupuestos que suponen, como he dicho en la intervención del Pleno, que suponen futuro para nuestra ciudad, ya que siguen situando en el centro a la gente y marcan como única prioridad el bienestar y la felicidad de nuestras vecinas. Socialista está satisfecho porque entendemos que de una vez por todas ya este Ayuntamiento, aunque sea en su trámite inicial, tiene un presupuesto. Un presupuesto que, como hemos manifestado, en su parte de estructura, de su diseño, nos parece que es acorde a la realidad. Evidentemente nos hubiera gustado que hubiera una mayor capacidad de ingresos, pero con el margen que se establece y que ha planteado el equipo de gobierno en ese borrador, nosotros hemos querido articular una serie de ejes, como hemos desarrollado en este debate, y fundamentalmente intentando descubrir aquellos espacios que creemos que el Ayuntamiento debería de imprimir con carácter claro y definido en esos presupuestos. La ciudad necesita un presupuesto y esto es una oportunidad para dotar a la ciudad de una necesidad que es ineludible. Por tanto, era un ejercicio de responsabilidad votar a favor del presupuesto y aprobarlo. Porque el presupuesto que se ha presentado es un presupuesto que no tiene nada de extraordinario, es un presupuesto que casi se podría decir que es puramente técnico. Yo creo que no se ha hablado en profundidad por parte del equipo de gobierno. Un delegado de Hacienda ha caído porque no ha participado en ello, ha utilizado más que nada para que esté ahí hablando su criterio sobre algo y descalificando, pero con profundidad, ¿qué van a hacer? En ningún momento. Nosotros hemos dicho todo lo que hicimos en el 2014, están ahí las actas, lo he dicho yo perfectamente en el Pleno, y creo que no tiene nada que ver el 2014 con el 2018. Pero lo malo no es que volvemos atrás. ¡Gracias!